Respecto a medidas de protección, entendí que era de seguridad, de la seguridad, de la integridad física de las trabajadoras y trabajadores de la salud, pues definitivamente es algo que nos sigue preocupando. Cuando vimos al inicio, estoy hablando de hace unos ocho semanas, este patrón sostenido de incremento en el número de ataques por semana nos preocupó porque parecía un patrón de ascenso rápido, casi tan rápido como la curva epidémica. Y desde luego, desde el inicio reprobamos y condenamos este tipo de actos en general hacia cualquier persona, pero en este caso en particular porque estaba asociado con la condición de ser trabajadora o trabajador de la salud. Después se estabilizó, tuvimos varias intervenciones que aquí se han comentado, las que dependen de la Guardia Nacional, también la seguridad en torno a los hospitales, también hubo recomendaciones para la seguridad de las personas y apreciamos que hubo un gesto o varios gestos de solidaridad poblacional hacia las trabajadoras y trabajadores de la salud, condenas explícitas en redes sociales, en comunicados públicos, etcétera. En algunas entidades federativas se optó por establecer lineamientos de penalización para quien agrediera a un miembro del personal de salud. Y esto se disminuyó, pero desde luego si sigue ocurriendo se tiene que seguir revisando quizá caso por caso en las entidades federativas, a ver si el marco legal es un instrumento que nos permitiera en algún momento disuadir estas agresiones que siempre son condenables y reprobables.